Ven y celebra con nosotros, nosotras y nosotres, este 26 de junio del 2022, la decimocuarta marcha del orgullo LGBTIQ+. De las 11 localidades del sur. Desde la localidad de Puente Aranda, queremos a usted la invitación a que participes en nuestra marcha LGBTI del sur. Comenzará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde con una feria de emprendimiento de los sectores LGBTI. Luego daremos inicio a nuestro recorrido a las 2 de la tarde desde el Parque Enrique Olaya Herrera. Continuamos el recorrido por la calle 27 y luego retomamos la carrera 24 hasta el Parque El Tunal. Daremos inicio al recorrido a las 2 pm, desde el Parque Olaya Herrera a calle 27 Sur, después carrera 24 hasta el Parque El Tunal. Por nuestras madres trans, por nuestras familias diversas, por nuestros derechos, por amar libre, para que no haya más homolesbitransfobia. Desde las cenizas hemos renacido más fuertes y victoriosas en nuestras luchas. Vamos a sacar nuestras gafas de sol a nuestro mejor style. Y la mayor alegría es vivir la vida. La paz, el perdón. La reconciliación en una comunidad, en familia. Y recordar que orgullosa y fuerte quiero vivir. ¡Orgullosa y fuerte quiero vivir! ¡Orgullosa y fuerte quiero vivir! Bogotá es diversidad, amor, respeto, inclusión laboral, participación, orgullo, identidad, resistencia, orgullo, identidad, derechos, vida. Discriminar es un delito. Para mayor información, visítanos en www.enbogotasepuedeser.gov.co ¡Gracias!